Música Mi nombre es Ángela Acevedo, soy ama de casa, en este momento vivo en Manrique Lasalle con mi familia, que es mi hijo, mi nuera y mis dos nietos. ¿Dónde estamos? En el barrio Mosco, donde yo vivía, aquí era mi casa, aquí estaba la sala, una pieza, acá seguía otra pieza, acá estaba otra pieza, seguimos acá, la cocina, salimos acá al patio de mi casa, y aquí estaba el patio, la poceta, o sea, los servicios, hacia allá, mi solar, donde yo tendría mi ropa, todo esto acá eran casas, hasta donde está el taxi. Entonces las casas empezaron como a ladearse así, o sea, a tenerse una con la otra, a ladearse, entonces ya fue donde nos tuvimos que ir porque, imagínese, eso ya todo ladeado, entonces ya nos daba miedo. Ya empezó a irse la primera, entonces ya nos tuvimos que ir todas. Sufría mucho cuando llovía duro, porque el techo, las paredes se fueron deteriorando, el techo era que nos cayera encima la casa, también los pisos se fueron agrietando, las paredes. Todo esto estaba en zona de riesgo, y entonces nos dijeron que nos teníamos que ir, que teníamos que desalojar, entonces yo les dije, no, es que yo no me voy de mi casa, porque para dónde me voy a ir, si yo no tengo para pagar un arrendo, mi hijo pues ahora no está trabajando, entonces me dijo, noña Ángela, es que usted va a buscar, y nosotros, los de ISVIME, nos encargamos de pagarle el arrendo. Ahora estoy súper bien, me ha ido muy bien, ahora espero pues lo mejor. Ya duermo tranquila, ya estoy tranquila, porque imagínese que cuando iba a caer un aguacero, yo era una de las que, ay, hijo de madre, me voy pan de mi hermana, porque de pronto esto se me cae encima, o tenía que empezar a tapar, porque ya pues por las grietas se me entraba el agua, entonces me iba pan de la vecina y hasta que no escampaba, no me volvía para mi casa. En estos momentos me encuentro viviendo en el barrio Manrique Lasalle, muy bueno, vivimos felices, felices. De todas maneras, sí me dio muy duro irme de mi casa, porque yo viví 45 años acá, en este barrio, aquí me crié, crié mi hijo, la escuela, ya estudiamos, estudié yo, estudió mi hijo, si nos fuimos fue por algo mejor, porque mi Dios a veces le muestra a uno las cosas y es por algo mejor. Estamos muy agradecidos con el ISBIMEC, mucho, ¿por qué? Porque nos ha brindado una seguridad de vivienda mucho mejor, en cuanto a lo estructural, hasta en cuanto a lo personal. Yo me siento muy agradecida con ISBIMEC, por el beneficio que nos están dando, tanto a mí como a mi familia, porque estamos seguros de que estamos en una casa mejor, y que vamos a estar más tranquilos, tanto yo como mi familia, que no estamos ya pues como que diciendo que ya se nos va a caer la casa encima, o que esto y lo otro, no. Por eso digo agradecida con ISBIMEC. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños, cada día que llega, nacen sueños, sueños diferentes. Uno de ellos es querer ver a mi mamá, a esta viejita, otro es seguir con la familia así como estamos, cada día unidos. Tengo muchos sueños de salir adelante, le pido mucho a mi Dios que me dé vida y salud para ver crecer mis nietos, que salgan adelante, mi hijo, con mi nuera, y bueno, porque esa es mi familia. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Gracias. ¡Gracias!